Preguntan, ¿es difícil conseguir inversores en la fase de arranque y predesarrollo de una app? Y os respondo que el momento más fácil para conseguir inversores es aquel en el que tenemos la tecnología desarrollada y podemos enseñar ya demos del servicio que vamos a ofrecer con nuestra app y podemos empezar una prueba piloto en un pequeño mercado donde con una pequeña capitalización podamos conseguir los primeros clientes y demostrar el modelo de negocio. Ese es el momento más fácil a partir del cual podemos conseguir inversores, tecnología desarrollada y primera prueba de concepto del modelo de negocio en un pequeño mercado, pequeña inversión. Si vamos a arrancar, pues ahí lo que tenemos que plantear es capital propio, capital de los socios e inversores iniciales, de los socios, de friends, full and family, nuestros amigos, familias, entornos cercanos y entidades que estén acostumbradas a invertir en capital semilla. Pero cuando es el momento en el cual empieza a ser más sencillo con sus inversores es con la tecnología desarrollada y primera prueba de concepto del modelo de negocio en un pequeño mercado donde podamos invertir en marketing. Y a partir de ahí vendrá todo mucho más rodado a nivel de inversores. Si os ha parecido interesante, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.